Yo le quería agradecer al profe, le digo yo, al profesor, que él nos enseñó, aprendimos harto. Y también le agradecer al alcalde, igual también por su voluntad en el acompañar y bueno, ahí, eso quedó agradecido. La intención del taller del día de hoy era básicamente entregarse algunas herramientas que le permitan a ellos, como cuidadores, poder potenciar lo que ya realizan, porque ya lo realizan hace años. Casi todas sus familias, las personas que cuidan, así que potenciar esas habilidades, aprender algunas cosas, tips que les puedan servir en la administración de medicamentos y en el manejo de una urgencia o una emergencia. Quiero agradecer con la recencia de don Marcos, porque si bien el programa es externo, si la municipalidad no articula este programa, el programa no es externo, así que es muy importante esa labor y que se mantenga, por eso es lo que soy más relevante, así que bien eso. Nosotros prestamos día la herramienta y somos un instrumento que articulamos cosas y para el beneficio de las personas del grupo. Programas que permiten generar esta instancia de capacitación, creo que hoy día cada día nos brinda algo nuevo y la experiencia de estas personas acá, de estas damas, que muchas veces es un trabajo que es poco visible y que no cabe duda que el trabajo que ellas realizan es un trabajo que no todos vemos y que hoy día efectivamente se está visualizando y a través de eso el programa de la CLAC nos permite poder generar esta instancia de capacitación que, como bien lo decía ahí, permite también poder alertar la urgencia y también la emergencia y decirle a ella para preparar, que no puede tener conocimiento de un mejor cuidado, de un mejor servicio, pero también de un autocuidado hacia las pacientes mismas, que son las que muchas veces no tienen tanto en la semana y que además es una tremenda labor, como sea en la policía.